¡Namasté, querida comunidad! Yo soy Andrea de la Mora, fundadora de Coaching Angelical, y el día de hoy te quiero compartir una meditación para que honremos y sanemos a la Tierra. Creo que es bien importante que como seres humanos reconozcamos nuestro papel en esta encarnación y ayudemos a nuestro vehículo a través del universo a sanar. De esta forma nos aseguramos de que el planeta vibre en mucha más luz, en mucho más amor, que lo que requiere irse se vaya, que lo que requiere desintoxicarse se desintoxique, y que el ser humano pueda elegir en conciencia, vibrar en amor, en respeto, en consideración el uno del otro y en armonía, en donde verdaderamente el bienestar común sea la clave de elección de todas las decisiones del ser humano y que podamos reconocer que hay para todos, que la abundancia es ilimitada, y que podemos vibrar en armonía y en amor incondicional desde ya. Así que esta meditación también te va a ayudar a depositar, hacer un depósito en tu cuenta de karma y tener karma positivo que influye tanto en tu vida como en la de tus seres queridos. Así que es un ganar-ganar. Entonces, para honrar a la energía de la Tierra vamos a hacer una meditación. Te pido que, por favor, te pongas en una postura cómoda, que mantenga tu espalda lo más erguida posible, cierra tus ojos y descansa tus manos sobre tus musculos. Inhala profundo, y exhala, lento y suave. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Y poco a poco, ve conectando con tu chakra corazón, Anahata Chakra en el centro de tu pecho, en tu plexo cardíaco. Observa la energía de amor, de compasión, de devoción y de gratitud que vive ahí. Y comienza a llenar a todo tu cuerpo de esa energía de amor, que surge desde el centro de tu pecho y se dirige hacia todas las direcciones, envolviendo a todo tu cuerpo físico. La energía se sigue expandiendo ahora, llenando la habitación en donde te encuentras. Si estás en una casa o en un edificio, todo ese inmueble se empieza a llenar de ese amor que surge de ti. Y todas las personas que están dentro del inmueble se benefician. Les va advirtiendo amor, respeto, consideración. Se vuelve armónico el lugar en donde estás. La energía sigue expandiéndose hacia tu calle. Todos los inmuebles que están en esa calle asentados se benefician, incluidos sus habitantes, las personas que están transitando por esa calle. Vibran en respeto y en consideración. La energía de amor que surge de tu corazón sigue expandiéndose hacia todo tu barrio, la colonia en donde estás. Todo se beneficia, todo se beneficia, todo se beneficia, todo se vuelve más amoroso y le vas poniendo ese polvito mágico de armonía a toda esa comunidad. Y sigue expandiéndose hacia tu distrito, municipio, delegación, entidad. Todos los habitantes, todos los seres sintientes se benefician de este amor que surge de tu corazón. Se vuelve más respetuoso y considerado, armónico. La energía se expande hacia tu ciudad. Todos los seres sintientes en esa ciudad se ven beneficiados de tu conciencia amorosa. Y hay mucho más armonía y mucho más respeto, mucho más amor, sanación. Sigue creciendo hacia cubrir todo tu estado. Todo el territorio. Y crece cada vez más rápido y con cada vez más fuerza hasta cubrir todo tu país. Y todos los seres sintientes que habitan tu país, la flora y fauna, todo lo que forma parte del continente, todas las islas, los océanos, se ven beneficiados. Todas las personas, por supuesto. De tu amor y de tu luz. Todas las islas, por supuesto. Todos los países que lo conforman en tierra firme, en islas, en archipiélagos, los océanos que colindan con ese continente. Los animales, las plantas, todos los ecosistemas se benefician de la energía que está surgiendo de tu corazón. Y tú te beneficias más porque todo lo que emanas, todo lo que brindas, se te regresa multiplicado. Y ese amor ahora crece contagiando al resto de los continentes. Los va llenando de esta gratitud, de esta compasión, de esta armonía. Y llega un momento en que toda Europa, América, África, Oceanía, Asia y los polos están completamente envueltos de tu amor y de tu luz. Los océanos, los océanos, los océanos, mares, ríos y lagos, las montañas, los volcanes, los animales de agua, los animales de aire, los animales de tierra, los insectos. Todo se está beneficiando de tu energía de amor puro, amor cósmico. Los desiertos, pastizales, bosques, tundra, selvas, todo se beneficia. Y tú te beneficias más porque esta energía te es de vuelta multiplicada. El espíritu de Lady Gaia, el espíritu del planeta, se ve beneficiado de esta luz, de este amor, de esta armonía. Y es envuelta en una energía de arcoiris que lo llena de bienestar y de sanación y que le ayuda a vibrar más alto. Y Lady Gaia se renueva, se embellece y se fortalece aún más. Y sigue respirando a profundidad, beneficiándote de todo esto que estás creando. Todo el planeta vibra en respeto, en consideración de la flora y fauna. Los seres humanos vibran en compasión de los animales y de los ecosistemas, de la vegetación. Y hay una ola de gratitud que envuelve a todo el planeta, a todos sus habitantes, a todos los seres sintientes, a los minerales, a todo lo que conforma el planeta. Y puedes inhalar y exhalar, beneficiándote de esta energía, tú también. Sabiendo que todo lo que das desinteresadamente, te regresa multiplicado. Vamos a envolver al planeta entero en esa energía crística de conciencia adorada, de budeidad, de amor incondicional. Y lo llenamos de amor y de respeto, de sanación. Y eso hace que la Tierra, que nuestro planeta vibre más alto y que podamos transitar por el universo con mucha más conciencia. Y vamos a dar cinco inhalaciones profundas, sabiendo que inhalas amor y exhalas amor. Inhala. Exhala. Ahora inhalas y exhalas sanación. Inhala. Inhala. Exhala. 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 Ahora inhalas y exhalas gratitud. Inhala. Exhala. Inhalas y exhalas compasión. Inhala. Exhala. Inhalas y exhalas respeto. Inhala. Exhala. Inhala. 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 por ese trabajo que hemos hecho el día de hoy te lo honro, te lo agradezco completamente creo que estamos en un momento en que nosotros, los seres todos los seres que habitamos este planeta y el planeta mismo requiere mucha luz mucha sanación y mucho amor así que gracias por tu cooperación gracias por tu contribución y si tú tienes una meditación que deseas que sea publicada en este blog puedes mandar tu sugerencia a info.andreadelamora.com y con muchísimo gusto la voy a grabar y publicar en los siguientes meses te invito a que entres a www.andreadelamora.com y en este blog nos dejes qué sensaciones, qué reflexiones te dejan de esta meditación voy a leer todos los comentarios y retroalimentar algunos y también en el blog puedes encontrar el enlace a mi gaceta para que suscribas tu correo y gratuitamente recibas todas las semanas contenidos exclusivos que no comparto en algún otro lado y los blogs de abundancia y los blogs de coaching donde comparto estrategias y herramientas para contactar con tu luz y con tu amor y que manifestes abundancia en todas las áreas de tu vida te invito también a que si te gustó este video le des like a que te suscribas al canal de YouTube para que recibas actualizaciones y a que lo compartas con alguien que sepas que se puede beneficiar me despido recordándote que tú eres luz eres amor eres abundancia así que elige experimentarla en todas las áreas de tu vida es tu derecho divino te mando un abrazo con todo mi cariño namasté y y mi cariño di h